Ya hablamos de las maneras en las cuales nuestros invitados nos ayudan a entender grandes momentos históricos o nos dan nuevas ideas, nuevas formas de pensar sobre el futuro. Pero a veces algunas de las cosas más interesantes que nos cuentan tienen que ver con su mundo interior. ¿De dónde viene la inspiración de un activista que lo sacrifica todo por una causa? ¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan las personas más poderosas? Al principio de 2015, tuve una larga y exclusiva entrevista con Christine Lagarde. Ella es la directora del Fondo Monetario Internacional. La señora Lagarde es sin duda una de las mujeres más poderosas del mundo. Esta francesa está a cargo de una institución clave para la economía mundial, como ya dije, el Fondo Monetario Internacional. Lagarde ha sido pionera en todo. Siempre ha estado de primero. Fue la primera mujer directora de una firma global de abogados muy importante. Fue la primera ministra de finanzas de Francia, que es una de las grandes economías del mundo. Fue la primera mujer y además fue la primera no economista en liderar el Fondo Monetario Internacional. Uno de los temas muy interesantes que conversé con Christine Lagarde fue el de los obstáculos que enfrentan las mujeres que están en el poder. Esto me dijo. Bueno, a veces somos nuestras peores enemigas porque no tenemos la misma confianza que otras personas tienen. Frecuentemente empezamos una oración diciendo, perdón por decir esto o, ¿puedo decir algo? Podemos observar, es muy interesante que la mayoría de los hombres no hacen eso. Simplemente dicen su punto de vista y listo. Es lo que se espera de ellos. En cambio, las mujeres tratan de probar su punto. En ese sentido estoy motivando y apoyando a mis colegas mujeres para que tengan la suficiente confianza en sí mismas para ir por lo que quieren. Lo que no quiere decir que tú puedes tener todo lo que quieres al mismo tiempo. También entrevisté a otra mujer tenaz, luchadora, se llama Jodie Williams, una incansable activista que además se ganó el Premio Nobel de la Paz por su campaña mundial para prohibir las minas antipersonas. Esos son esos horribles explosivos que se esconden bajo tierra y explotan cuando alguien los pisa. Muchas veces un civil inocente y muchas veces niños. Jodie Williams no llegó a convencer a los grandes poderes del mundo de prohibir un arma favorita para muchos de sus ejércitos siendo diplomática, sino pasando a la acción. Ella organizó, mucho antes de existir en internet, a ciudadanos de todo el mundo para que presionaran a su gobierno para prohibir estas espantosas armas, las minas antipersonas. Williams es una mujer de opiniones muy fuertes y su recomendación para los que quieren cambiar el mundo. Es sencilla. Mire. Yo decidí que no tengo solamente derechos humanos, tengo obligaciones como un ser humano en este mundo. Y empecé a pensar en eso y luego entendí que pensar en eso sin tomar acción no vale nada. Mejor debo de ir a un bar con amigos y tomar vino. Si nada más piensas en problemas y hablas con tus amigos para que te sientas más sensitivo o algo así, mejor ve a ver a un juego de fútbol, cerveza y eso. No es más que levantarse de la silla, buscar a gente que tiene la misma visión, y no me importa el tema, ¿no? Porque todo vale. Y empiezas donando tiempo como yo empecé. Otro activista que se dedicó a cambiar el mundo a pesar de todos los obstáculos que enfrentó fue el chino Chen Guangcheng. Chen es ciego desde la infancia. No estudió hasta que ya fue un adolescente bastante mayor y creció en una provincia rural remota de China. Pero nada de esto pudo detenerlo. Se enfrentó al régimen de Pekín y aunque le dieron palizas, lo metieron en la cárcel, le dieron casa por prisión, Chen logró cambiar la vida de millones de personas, él solo. Sí creo que mis acciones han tenido un impacto. Cuando investigamos y le mostramos al mundo todos los casos de aborto forzado en dos o tres años, el Partido Comunista disminuyó o incluso paró completamente las acciones violentas en mi pueblo natal. Eso probablemente salvó decenas de miles de vidas de niños. Cuando me encarcelaron, los abortos empezaron de nuevo. Pero al menos ya el mundo sabía lo que el Partido Comunista había hecho. En el pasado, el partido ni siquiera reconocía que estos abortos habían ocurrido. Y finalmente, quiero terminar este especial de entrevistas con una historia conmovedora, otra historia conmovedora. Este invitado no es un activista ni un luchador por los derechos humanos, es un escritor. Se llama Andrew Solomon. Solomon se dedicó durante años a estudiar familias en las cuales los padres son muy diferentes a sus hijos. Son familias que tienen, por ejemplo, niños súper dotados, o niños de muy baja estatura, niños enanos, o sordos, o hasta niños asesinos. Fue una conversación memorable. Pero en particular nos conmovió una de sus historias, aunque todas eran conmovedoras. Solomon entrevistó a los padres de un muchacho que se llama Dylan Klebold, cuyo nombre para mí no significaba nada y estoy seguro que para la mayoría de ustedes tampoco significa nada. Hasta que me dijeron, y les digo, que era uno de los asesinos de la masacre de Columbine. Este es un adolescente que en 1999, junto con un compañero de clase, un compañero de la escuela, asesinó a 13 de sus compañeros de clase e hirió a 24 y después se suicidó. Fue un caso espantoso, conocido como la masacre de Columbine, el pueblo de Colorado, donde ocurrió esto. Solomon entrevistó a los padres y esto es la manera como Solomon lo cuenta. Siempre lo recordaré. Me costó varios años convencer a los Klebolds de que hablaran conmigo. Desde que su hijo había cometido ese crimen terrible, ellos no habían querido hablar con nadie. Cuando finalmente se sentaron a conversar, habíamos grabado 30 horas de entrevista. Todos estábamos exhaustos en la cocina y yo dije, si Dylan estuviera aquí ahora, ¿hay algo que les gustaría preguntarle? Y su padre dijo, claro, me gustaría preguntarle en qué demonios estaba pensando. Su madre dijo, le pediría que me perdonara por ser su madre y no haber podido entender lo que estaba pasando por su cabeza. Unos años después, ella y yo estábamos cenando juntos y recordamos esa conversación. ¿Sabes? Me dijo, cuando esto pasó, desee no haber tenido hijos nunca y esta tragedia horrible no habría ocurrido. Pero con el tiempo he llegado a pensar que amé tanto a mis hijos que no quiero imaginarme mi vida sin ellos, aunque tenga que pagar el precio con ese dolor que siento. Me refiero a mi propio dolor, no al dolor de otra gente. La vida está llena de sufrimiento y este es mi sufrimiento. Yo reconozco que para el mundo hubiese sido mejor que Dylan no hubiera nacido, pero he decidido que para mí no hubiese sido mejor. La manera en que Solomon pudo entender y expresar el amor que solo pueden sentir los padres por un ser que hace esta maldad era tan profunda, tan humana, que al final de la entrevista no había un solo ojo seco en el set de producción. Todos estábamos conmovidos. Y la reacción de ustedes, nuestros fieles televidentes, también nos conmovió. Recibimos una cantidad inmensa de mensajes y comentarios sobre esta entrevista sobre la idea de que hay que entender a quienes son diferentes. Solomon, como nuestros otros invitados, nos habló de tantos temas fascinantes que fue muy difícil escoger las mejores partes de esa entrevista. Yo les sugiero que la vean completa. Puede ir a nuestra página web que se llama efectonaim.com. Vaya allá y encontrará todos los programas y todas las entrevistas. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Espero que junto con nosotros se hayan maravillado con las experiencias, ideas y acciones de nuestros invitados. Nos vemos la semana entrante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!